Una luz verde sobre el mástil de la Gobernación Marítima de San Antonio advierte sobre las condiciones del clima y en este caso avisa que el puerto se encuentra cerrado para embarcaciones menores. Y aun cuando el sistema frontal dejará solo algunas lluvias entre la tarde de este martes y el miércoles, la Armada de Chile emitió un comunicado a todas las caletas y zonas de embarque de su área de jurisdicción para que se tomen las medidas de seguridad necesarias ante la actual condición climática. Efectivamente tenemos una aproximación frontal que va a afectar a nuestra zona en las próximas 48 horas. Se estima principalmente bastante marejada en Oceania y marejadilla aumentando acá en la zona de la bahía, para lo cual como medida de seguridad hoy día con tarde las 14.45 horas se procedió a realizar el cierre de puerto informando a todas las caletas de la jurisdicción, administraciones marítimas, portuarias y clubes de yates para que tomen los resguardos respectivos, las medidas de seguridad ante las naves y sus instalaciones. El último informe de la Dirección Meteorológica de Chile indica para las próximas horas hielos cubiertos con chubascos que se intensificarán durante la tarde del martes, el miércoles y declinarán hacia las primeras horas del día jueves. El sistema frontal además se manifestará con algunas marejadas y vientos moderados con temperaturas extremas de 8 grados la mínima y 12 grados la máxima.